y como estamos amigos un saludo ahorita me dirijo yo a entregarle la computadora al suscriptor que me la compró y pues me peleé y la voy a ir a dejar compadres pero ya pasé dejando un monitor también donde otro amigo que es suscriptor y guay viejo esto está perro la policía te para por todos lados bro pero bueno señores esto es todo por ganarnos la vida Dios nos ha dado la oportunidad de estar con vida de estar sanitos verdad con miedo si puedo andar yo ahorita pero tranquilo hay falla yo creo que lo más importante amigos pues es pasarla bien así que espero que en este vídeo te quedes y te la pases bien ahorita me dirijo de acuerdo loco ya le voy a pedir que me pide la dirección por Waze o Google Mad verdad con todo aquí un par de lo que vamos viviendo gente ya les muestro aquí vamos ya pasé los urtes ya pasé los urtes me metí a nuevo los urtes allí nunca había entrado me habían dicho que era un poco peligroso pero no todo bien tranquilo confío mucho en el señor que él me cuida él me guía vamos a 80 porque como este panelito no corre demasiado pero bueno el café allí con comida rica y vamos a ver que vemos pues nada lo llevamos en quinta vamos a 100 por hora ya vamos tranquilo gente sin este panelito pedorito ahí que va se mueve de los caduquis ahí vamos miren gente hay unos trailers aquí es el salvador para los que no son de aquí vean ahí ve ese varón trabajando la gente va luchando gente la gente hay gente que está trabajando luchando normal gente ahí vamos para Tepecoyo para Tepecoyo voy yo ya me acordé Tepecoyo Tepecoyo me dijo si ya me voy a ir parando para revisarlo con todo gente vamos continuamos hay una vaca mira la vaca normal dijo no hay cuarentena de ellas hola madre amigos aquí está lejos y ya las calles ya no son ya son así tipo polvosas algo chileado hoy te voy a decir pero bueno todo sea por el suscriptor no hay problema vamos a entrarle vamos a entrarle tremendo esto tremendo bueno amigos me perdí me perdí me perdí ando bien perdido no sé dónde ando ya me asusté ya me chileé ya mi panter anda llenito de todo aquello ya que ya sabes wow me perdí que miércoles señores me perdí me perdí me perdí me perdí no sé dónde ando no sé dónde ando me perdí me perdí llevo miedo chavos pero bueno vamos a coger en el rey de la gloria del rey de reyes todo sale bien no dios me proteja chavos wow me perdí me perdí feo 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 no sé dónde ando uff señores llevo el carro topado ahorita ya en los baches y todo no voy no voy grabando así muy arriba porque voy en zonas que no conozco lo que sí les puedo decir es que voy en esta zona he visto solo ram flota viejo o sea no lo sé no no te puedo decir tengo un poco de temor sí hay 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 soldados al frente chavos en 300 metros gira a la derecha con dirección a carretera panamericana gira a la derecha si ahí están guau qué bárbaro qué susto me tiré un lugar que no conocía o sea lo que pasa es que cuando no conoces un lugar y te perdés Le zampé la pata Pero con el pan Bien churriado Este sudor No es nada más que Que fue eso loco Tranquilo no me tiren piedra Igual del maicillo Wow pero que chiviada Me dice señores Chiviada en el verbo salvadoreño es Que asustada Que preocupación Que puedo decirte nada Dios es fiel Salí voy con todo Para donde el bro ya Ya me voy a poner de acorde Con el Brooklyn No por vos viejo por un suscriptor Me pegué una gran Perdida de respeto Cuidado la policía No me gusta que me vean grabar Porque piensan que los puedo estar grabando O pueden pensar cosas malas Uy ya señores Espero este videoblog les sirva Les guste Se rían o lo que sea No sé Ser repartidor chavos No es tan fácil Mi respeto Para aquel que trabaja De repartirme En un país complicado En un país complicado como el nuestro Claro verdad O en todos lados Eso es lo difícil señores La situación es muy complicada En El Salvador Mucha inseguridad Y eso mismo hace que uno se preocupe Y pues pase esto Nada voy Voy ya para mi brother Ya todo bien Vamos a tomar un par de videitos así O sea Ya voy en la carretera Me siento bien En el asfalto Cuanta falta Me hacías O sea Por seguridad Pues no No por otra cosa O sea Yo he nacido en un lugar pobre Y todo Donde no había piso En la casa Donde el techo O sea Me entendía Pero La seguridad Es primero Bueno señores Seguimos en el video En 300 metros Gira a la izquierda Dirígete al oeste A continuación Gira a la derecha Gira a la derecha Después Gira a la derecha Bueno gente Terminamos prácticamente El videoblog Mero raro Extraño Uy me voy a cerrar Porque me están Rociando aquí Señores Hay unas cosas Como que tipo Rocían Guachala Ahí Ahí nos rociaron Que madre nos echaron No sé Pero bueno Algo bueno Ha de haber sido No creo que sea malo Ya Así que bueno Bueno mi gente El brother me alivianó Con unos Unos manguitos Gracias brother También me regaló Unos marañones Es que más Me dio Unos limones No Derecha Mi respeto Mi respeto Ya les voy a enseñar Más adelantito Los marañones Los limones Aquí Espérate Aquí te voy a enseñar Aquí te voy a enseñar Ahorita El mangote Ah Que allá abajo Van Unos mangotes Viejos Que cada mango Me costaría un dólar En el super Bro Re rico Lo mejor De lo mejor De aquí En No me acuerdo Como se llama La entrada Del pueblo Pero bueno Lo más importante Amigos Que me la pasé bien Quizás un poco Me asusté No te lo voy a negar Me chivie mucho Chiviar Pues te paniqueaste Pues Me pusía Pues vaya Ya entregamos La computadora Ojalá todo Le salga bien Al brother Porque Después de esa gran Reventada Que me di En esa onda Todo Pudo pasar Nada Me vamos con todo Seguimos para adelante Déjenme aquí Me muevo esto Un poco Para Ok Pues ya Ahorita voy Para Para allá Para la tienda A seguir Luchando A seguir Trabajando A seguir Guerreando Aunque hay gente Fue un video Algo extraño Porque me perdí Pero bueno La más importante Chavos No pude Convivir mucho Con mi brother Porque Pues odio Tengo cosas Que seguir haciendo Pero gracias Te mando un saludo A mi brother Una persona Muy calidad Gracias por haber Confiado en la tienda Caifestor Y eso es lo que Pues Me llena mucho El corazón Y nada Pues si Caifestor Vende Yo como A mi me pagan Y lo hago Con mucho cariño Soy Gerardo Geiter Nos vemos En un próximo video Vamos O sea Literalmente Voy con TODO Porque Voy a 120 Vendigo Del mayo Aquí en el honor Y a 120 Es Ir Pelado Allí en la usa 120 No Nada Pero bueno Dejo Ya de ir grabando Porque esta calle De Santana Es letal Mortalita Saludos Y Y Y Y ¡Yones!